Un gol a la lucha contra el cáncer infantil, con ese lema, mira que tocas son, que acomodo y que definición la de Ramiro Brucci, un golazo, el mejor de los tres hasta este momento. No, una calidad fantástica, te digo, hay jugadores que tienen toda su carrera y nunca pueden perfeccionar un movimiento de este tipo, que vaya esa pelota al arco, empalmarla de la forma que lo ha hecho Brucci y por supuesto no dejar de lado el pase de Reinaldo Tilguet, en este caso que también es de lujo. Claro, dos lujos.